Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este unboxing que vamos a dar link porque sí tiene caja sobre caja sobre caja. Lo que más me sorprendió, ustedes ya lo vieron en el título, son estos zapatos que se han convertido yo creo que en los más virales de este año. Estas botitas que están bastante distintas, ¿no? Lo primero que me sorprendió de esto es el peso, güey. Es un chingo, ¿no? Hasta me preguntaron hace rato, ¿usa pilas? Pues no, no usa pilas, son unos zapatos, cabrón. Son las botas rojas estas, güey, de Astro Boy. Vean nada más. Comenzamos, güey, pesa un chingo. Comenzamos con esto. La caja está chingona porque, bueno, como lo es, ¿no? O sea, ustedes han visto fotografías, tal vez uno que otro video, de estas botas que son minimalistas, por así decirlo. Es que es una cosa muy extraña, ¿no? Es súper grande, pero a la vez no tienen ningún detalle. Son planas, son lisas, no tienen otro diseño más que el molde per se. Y justamente es lo que nos muestran en esta caja, que tiene nada más en repujado. No sé si se alcanza a ver en el cuadro, en la cámara, pero ahorita le hacemos un zoom, si no. Es justamente la silueta de la bota y ya. Y todo lo demás es, pues, una caja totalmente lisa en color rojo y pesan un chingo. La prueba del sonido. Ahí está la prueba del sonido. Guardé esto para hacer el unboxing con todos ustedes delante de ustedes para la cámara, para los suscriptores de la lata. Entonces nunca me las he puesto, nunca las he cargado, nunca las había tenido en mis manos. Entonces yo cuando las veía, se me hacían como muy ligeras. No sé, te hace como hasta un poco no tan firmes, ¿no? Como, pues, plasticosas, como de foamy, no sé. Entonces yo pensaba que iban a ser súper ligeras. Pero no manches, la caja nada más solita pesa un chingo. Abrámosla y descubrámoslo. Lo abrimos y lo primero que nos sale es justamente este papelito para cubrirlas. Y está bien chulo, güey. Sí está para tenerlas en display, ¿no? O sea, si no me las pongo, por lo menos las voy a poner así como de decoración. Porque están bien chulas, güey. Pero ve, güey, o sea, no tiene una cosa extra. Esto donde está, digamos, que el marquito, lo que me imaginé en algún momento es que tal vez, pues, pudiera ser como de madera. Y por eso pesaban más. Pero no, güey, esto es como espuma para tener como un estuche y ya. Saquémosnoslas. Ok, prehistoria. Para todos aquellos que hayan nacido hace algunos años, que hayan nacido, ¿qué? ¿En los 80? Todos los de los 80 para atrás saben quién es Astro Boy. Pero las nuevas generaciones como que ya no tienen ni puta idea, ¿no? Bien, puedo volar. Astro Boy era básicamente un niño. Era como la historia de Pinocho, pero en tecnología. Era un niño, pero un robot, pero un superhéroe, pero sentía, pero pues tenía tecnología y se agarraba chingazos con quien se le pusiera enfrente. Algunos han dicho que son las botas de Astro Boy, pero otros han dicho que son las botas de Botas, el de Dora el Explorador. Cualquiera de las dos. Porque si lo están viendo, sería un desperdicio, si es que tuvieran los derechos, no poner algunas referencias de eso. Entonces tú visualmente dices, ah, pues son de tal o cual personaje, pero no existe una licencia para que digan, ah, está inspirado legalmente en aquellos diseños japoneses de los años 50. Se hizo en los 50 Astro Boy, güey. Bien, te quedan perfectamente. 1952 fue cuando se lanzó Astro Boy y, bueno, algunos lo han bautizado a estas botas como las Astro Boots. Güey, está padre el estuche, ¿no? Está loco, cholo. Entonces, las han bautizado de esos nombres, aunque el nombre oficial es bastante chafa. ¿Sabes cómo se llaman estas botas? Dime el nombre más chafa que se te ocurriría para ponerle estas botas. Botas rojas. Sí. Pero te faltó una característica. ¿Botas grandes? Sí. Botas rojas grandes. Big Red Boots es el nombre de estas botas. El diseño justamente lo hizo este cuarte, aquí justo aparecen sus iniciales o como él se identifica, MSCHF, que es un diseñador de Nueva York, específicamente de Brooklyn. Están hechas de poliuretano termoplástico. Así dice, yo no tengo, así es. Que es un material, pues muy parecido al silicón, como lo intuimos un poco ya cuando las tienes en tus manos. Son súper suaves y la parte del tubillo es flexible, mientras que la parte así como tal del pie, aunque no es rígido totalmente, pues no se puede doblar. Y obviamente pues están hechas no nada más para ponértelas así de adorno, sino para que las uses, para que las camines. Y por eso le pusieron esta suela de goma llamada EVA. Han sido definidas como suaves, como resistentes. Aquí aparece de nueva cuenta el nombre del diseñador y unisex. Las han visto en algunas personas, no importa si son hombres, mujeres. No hay como unas botas para hombre y unas para mujer. Simplemente son como son. Aquí están. Y ustedes lo pueden ver, o sea, el tamaño más o menos. No sé si hay una referencia visual para todos ustedes, pero miren. Si me las pongo a la altura de la cintura, casi abarca todo mi pecho. Y ahorita obviamente nos las vamos a poner. ¡Eco! Huele a como plástico industrial. Sí, obviamente son hechas en máquina con los moldes. Aquí se alcanza a ver cómo es la unión justamente de las dos piezas. No es una pieza como tal, sino es un molde justamente que es formado con dos partes, ¿no? Y se alcanza a ver. Obviamente si estás muy de cerca, ves perfectamente la línea donde se unen, digamos que las dos mitades. Pero de lejos ni se ve, ¿no? Al cuadro ni se ve. Pareciera que es una sola pieza y ya, pero no, muchachos. Y si te metes al fondo de todo esto, aparece el número de calzado. Es todo un armatoste, pero adentro tiene un tamaño de pie específico. Es unisexo, o sea, lo pueden usar hombres y mujeres, pero no es para cualquier pie. Si tienes un pie chico, tienes que conseguir unas botas del tamaño de tu pie. Y si tienes un pie enorme, pues también. Yo soy del once americano, entonces, pues bueno, aquí están, están hechas en China. Acá adentro también lo pueden ver cómo está como esta parte del tobillo normal. Y cuando se acerca mucho más a el pie como tal, aprieta. Hay una parte más acolchonada, un aro que hace que se ajuste justamente para que no esté volando la bota, ¿no? Para que cuando vayas caminando no vayas chancleando, sino se quede ajustada. Ya la tecnología de los zapatos, de los sneakers en general, siempre está enfocada a que tengas unos zapatos que no necesites cintas para ajustarlos y para que estén pegados a tu pie. Esta es justamente más o menos, digamos que la misma lógica. Y más en estas madres que podrías nadar fácilmente. Muchas personas seguramente están diciendo y lo hemos pronunciado más de una vez. Dicen, ¿quién se va a poner esas madres, güey? Afortunadamente, acabo de sacar un personaje nuevo que se viste como sea. Entonces, está poca madre y así lo van a ver al escorpión dorado próximamente con estas botucis. Va a estar bastante cagado. Pasemos a la parte de probarnoslas. Vamos a quitarnos este zapato. Y no te dicen, híjole, es que está medio raro, ¿no? Hay una ligerita curvita que te dice que este es el derecho. Muy poquita, ¿no? No se alcanza a distinguir casi. Y bueno, este sería el pie derecho. ¿Cómo nos lo ponemos? Como Dios nos dé a entender. Tiene que entrar el pie así como muy en flecha, ¿no? O sea, hasta cuesta un poquito de trabajo. Y después vamos a apoyarlo como muchas veces. ¡Pum! Plus el primero, ahorita les digo qué tal se siente. Vamos a ponernos de una vez el segundo. Tenemos que ponerlo como muy en flecha. Relativamente se pone bastante fácil. Esto ya es muy personal. Pero desde que me rompí el tendón, como que los pies se me hicieron raros, güey. Entonces hay unos tenis que me aprietan cañón. Y otros que no me quedan de un pie o de otro. El punto es que las primeras impresiones son... Todavía no camino con ellos. Pero sí cala, ¿eh? Sí cala un poquito en la espinilla a la hora de flexionar. Y bueno, en la parte del chamorro. Bueno, depende de qué altura tengas, como se los dije. Yo mido un 87, pues habrá personas que les quedan hasta las rodillas incluso. O menos. Pero el punto es que a mí donde me hace como... Es justamente en los chamorros y en las espinillas a la hora de caminar. Obviamente esto es nada más para momonear, güey. ¿No? No es para hacer ejercicio. No es para correr ni siquiera. Sino para caminar o para tomarte fotos para el Instagram y ya, güey. Y obviamente es de mi talla. Pero en la parte de los dedos lo siento bastante chidos. No me aprietan en absoluto. Ni las puntas ni los lados. Pero donde sí siento más presión es en la parte baja del empeine. O sea, digamos que el empeine me queda acá. A esta altura es donde siento que se presionan un poquito más. Pero justamente esa zona es lo que hace que no tambalentan. Si te bailan un poquito de acá, obviamente. A lo mejor yo tengo las piernas muy flacas. Si te bailan un poquito de esta parte que les digo del chamorro de espinilla. Pero en la parte de los pies no hay pedo. Ah, cabrón. Está raro, güey. Güey, me siento como chancleando. Güey, yo no sé cómo le hacías trovo y para... Ah, pues es que volaba, güey. Con razón. Nunca tuvo pedo con las botas. ¿Escucharon la chancleada? O sea, donde me pega, donde está el juego, es justamente aquí. No hay forma de ajustar nada. No hay forma de nada. Pero en los pies no tengo un pedo. ¡Corro! Pues está cagado, es lo que es. Algunas personas, como se los dije, se les hizo poca madre. Y otras personas dijeron, no mames, ¿eso qué, güey? El punto es que ahí está. No pesan tanto, ¿eh? O sea, son más incómodas que pesadas. A pesar de que les dije que toda la cajota, pues sí pesa, tiene... No es para nada ligera el paquete entero. Pero las botas como tal no pesan tanto. La incomodidad radica justamente en lo que les dije de esta parte como más, más arriba. Pues esas son las botas grandes rojas que están ahí por todo internet. Y ahora se las presentamos a ustedes, platicando un poquito más allá de que las vean puestas en alguna chica o güey que las presume en las redes sociales, que está modelando con ellas o que están diseñando en alfombras rojas. Aquí les estamos diciendo exactamente lo que es la neta del planeta. Como dato adicional, como lo pueden ver, ahí está totalmente lisa. A ver, ¿qué tal para quitármela? ¿Qué es eso? ¡Ah! Fíjate. La parte detrás de... ¡Uf! Es un pedo, güey. Porque no hay nada para agarrar, güey. ¿Te das cuenta? Ok. Me lo voy a quitar como... No, es que tampoco puedo... ¡Ah, cabrón! Madre es que necesitas a alguien para que te las quite. El pedo no es ponértelas, sino quitártelas. Advertencia, una vez que te las pongas, nunca te las puedo poder quitar todo en tu vida. ¡Sí! Me voy a morir con... Pues bueno, ahí está, ya me voy. A ver, gordito, ayúdame. Ahí está. Es que... Pues es que cómo lo... ¿Estoy exagerando? ¿Cómo lo podría... O sea, me ayudaron a quitarme la bota derecha. Ah, mira. No. Es que se te resbala. Lo suelo... Ahí está. Es que, ve. Aquí lo empujas y se dobla. No hay forma. Pero ya sé. Lo logré. Ahí lo tiene, muchachos. ¿Qué es lo que opinan? ¿Les gusta? ¿Onel? ¿Están cagadas? ¿Onel? Para los que vivimos hasta hoy, está poca madre. Porque aquí se activa una madre y sale fuego. ¿Ah, no? ¡Nos vamos! Díganme, por favor, qué les pareció este unboxing. ¿Qué les parecieron estas botitas? Suscríbanse, pónganle like y compartanlo por todo el mundo. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Pásenla chido, nos vemos en el cine. Bye. Chau. Gracias por ver el video.